Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Tengo varias semanas con esta idea, que probablemente es el título del vídeo. Se preguntarán ¿por qué el hacer nada es un arte? Honestamente no tengo idea, pero de lo que sí tengo idea es de que de los 20 a los 30 vivimos nuestra vida rápidamente. Muchas veces no nos sentamos a descansar un rato, pasamos preocupados por ir a fiestas, tener una vida sociable, tener un buen trabajo, sacar buenas notas en la escuela o la universidad, que dejamos nuestra salud mental y física de último. Ahora, este vídeo no es sobre salud mental, pero sí de que es necesario no hacer nada, de sacar un día de los 7 días de la semana para relajarnos, ¿cómo nos podemos relajar? Bueno, fácil, trata de dejar tu teléfono, apagarlo si es posible y no responderle a nadie. No revisa las redes sociales, ya que nos toman mucho de nuestro tiempo. Disfrutar un poco de la vida normal, de la vida simple. En mi caso, yo tomo ya sea el domingo o el lunes para disfrutar un café, he empezado a cocinar, me pongo a ver una serie o anime. He aprendido que no hacer nada es un arte. Y aunque se escucha tonto, es productivo. El no hacer nada por un día puede ayudarte a tener una mejor idea que puedas hacer al día siguiente o por la semana. Eso era lo que le quería decir. Hasta pronto y cuiden su salud mental, porque nadie lo va a hacer por ustedes. Gracias.